Música Bueno aquí estamos con el top 3 y bueno Aquí salte a la ventana y él no sabía que estaba ahí y se lo carga Lo tengo que poner muchas veces porque si no, no me da tiempo Y vamos con el top 2 Bueno aquí estamos con el top 2 y ahí bueno aquí está paseando tan tranquilamente Va a hacer... va a tirar un tomo ajo para arriba y se encuentra ese y se lo carga Vamos con el top 1 Bueno aquí estamos en el top 1 y se ha hecho una quad feed Y bueno aquí tenemos al 1, al 2 y al 3 y al 4 Y bueno como veis ha empezado con un trisot Ha empezado con un trisot Y uno y dos y etc Un gran top ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!